buenos días mi querido espectador y estamos de nuevo en el servidor de cubecraft ya no sé hoy voy a jugar cómo se llama esto voy a dedicarme a jugar la kislans ya vamos viendo mi peor es una vaquita 10 11 uno más ya y siendo así estamos en la primera partida ya voy a comprar el scout ya vamos viendo grappling mira este arco nunca me ha gustado por más lejos que éste salgo volando vamos a ver creo que no voy a tener que hacerle crítico voy a tener que hacerle críticos no o vamos me dio el caco lo otro ya me quieren lo otro ya me quieren dar rey en one no sé qué me hará dado shield escuché que alguien reventó algo ojalá que no sea acá ya ya para encantar ok que la duda que tengo yo cuál es nausea a ver hoy a ver no Ya me vale Ya A ver, tengo Ah, no, tengo ya un Blaze Oh, ya Ya, eh A ver, sé que hay uno en el centro Pero aquí Aquí es ventajoso Y a la vez desventajoso Que este Mira, lo junté y se me fueron Ya Que Aquí lo que iba a hacer Que aquí todo depende De la aleatoriedad O del hacer Ya Oh vaya, que Cómo me ha pegado este Mira, y se movió para allá Ok Náusea No, 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 no Ay, me asusté ¿Sabes qué? Mejor te voy a tirar la papa caliente yo Listo Listo 60, 80, 100 Ah, no, aún no Oh my god Oh my god Oh my god No me la creo O sea, técnicamente la volea Narnia Lol A lo mejor me salgo de aquí Porque siempre he tenido Así como desconfianza del resto Mira, filo 3 Lucky Rain Mira, el otro está peleando contra un cerdo Contra el rey cerdo Yo creo yo que podría Tendría la partida Ganada Shotbow A ver, vamos viendo Eh, filo 2 No Esto es agua Llévetela, por favor Esto es manzanita Ya Ya Ah, mira No es necesario Eh, tira a muy poca distancia No me gusta eso Change to wonder Es una pena Creo yo que puedo encantar Esto Con Proto 1 me basta Después Hago así Proto 1 también Mira Mira, se cayó Lol No sé a qué se está refiriendo Su lol Ya, ok Tiene una La regeneración Así Ya, tengo 13 segundos más Eh Ya Rayos Rayos Hay en serio Y volvió a caerse Pero creo que explotó No sé a dónde explotó Pero explotó Ya Me tiro Es en serio Es en serio Mira Hasta el momento Le ha tocado todo malo a él Mira, no me he puesto la proteína No Rayen No 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 La regeneración ha sido activada Frostpad Wand Slime No, 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 no ay que pena es en serio? que pena ya a ver es en serio? colocó un bloque antes ya ok esto me ha tocado todo bueno un frosty, shotbow shotbow 21 oh vamos me dio esto vamos viendo por aquí aquí me habrá tocado ok para que pregunto yo? para que? no, 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 no no, no, no seguir a 4 veo todo el rato en negro ok 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 Blizzard A ver Que yo sepa Blizzard es Que todos los bloques Que tu abras son positivos Ya Entonces eso significa que Voy a tener Bueno Voy a tener buena suerte Cuando dicen que es positivo Es positivo y es buena suerte Vamos a responderle al compañero este No veo Falta uno Falta uno Ahí está Team no, por favor No teams Stop al team Vamos a ver así Que yo sepa Todos los bloques son positivos Así que Vamos a empezar Patata caliente Tenemos para allá No tenemos nada que ver por aquí Pasa para allá De aquí me tocó Frozen Shootbow De aquí me tocó Shootbun Shootbun Arrow Yeah Yeah ... 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 ¿Enserio? ¿Es enserio? Están Lo maté igual Oyense, enserio Casi Casi, por poco lo congelaba él Y se mataba él solo Casi Y a ver Esto es normal Invisibility Ya Ahí había Ok Ok Ya Corrupted vision No, yo cacho que con esto no me da Oh There Ok a ver hay alguien por allá ya esta partida esta va a ser la última partida ya me han comunicado esto ya a ver esto tiene pinta de que me van a tener que adios entonces ahora hago así vamos y como repito esto que yo creo que va a ser la última partida porque lo estoy haciendo bastante bien en realidad estoy haciendo bastante bien bastante bien y no se porque que se escucha que es eso lo que se escucha no se me llega a hoy no se que es lo que será que será mira soy tonto ya estoy todos los bloques podía haberme ido por acá yo voy a tomar el puente ahí a ver que puedo hacer yo a ver piensa 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 eh sería agarrar esto tomarlo mira este oh que pena el otro estaba ahí y el otro ah estamos a lo mismo vamos a evitarla que pena que pena se cayó me está rompiendo los bloques si en efecto me está rompiendo bloques entonces voy a ocupar tus bloques ah ok no no sé que es eso es lo que se está escuchando ay la mante para arriba lol voy a comerme una manzana quiero regenerar mira si no la ataco pronto mira gracias me rompiste el bloque quizás si yo me coloco para aquí a ver yo creo que sí podría podría ocuparla en efecto si la ocupo si la ocupo ay se cayó o no no sé tiene pinta de haberse caído pero no sé si se la ah no se salvó si le corto el agua era eso ingenio craftero a ver este compañero no sé no creo que pille no creo que pille tengo velocidad tengo velocidad uno a ver me están me están llamando ahora y lo único que quiero ahora es terminar la partida pronto ya ay tengo siete maderas de abeto ya yo creo que esto me va a servir casi colocamos la ahí la escalera y por acá me saque está encima si lo trato de matar sería ahí no tengo para no tengo la de ganar ahí lo quemé ahí lo seguí quemando vamos gané GG creo que esto va a ser todo el video no sé si habrá durado tanto pero yo creo que estamos en lo justo ya suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo más videos y me pueden apoyar con un me gusta ya muchas gracias adiós